Hey que rollo amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Hoy amigos les traemos un video diferente, no tan épico pero épico como todos los videos que ven aquí en el canal de Cevichurro Show El día de hoy nos vamos a pintar de payasos y nos van a acompañar ustedes a unos eventos que tenemos el día de hoy Entonces pues ya ven que vienen las posadas y todo ese rollo Y pues para que conozcan un poquito de nosotros y a que es lo que nos dedicamos aparte de ser youtubers Así es amigos, no es nada nuevo, no es nada que ustedes no sepan porque pues ustedes me imagino que ya lo saben Los que nos vienen siguiendo desde que empezamos, es algo de lo que nosotros también nos dedicamos muy aparte de los videos de YouTube Pero pues en esta ocasión quisimos mostrarles más a detalle poco a poco que es lo que hacemos en un show Y como nos trasladamos hacia un evento Así que pues ahorita nos vamos a maquillar, nos vamos a caracterizar Bueno ni nos caracterizamos mucho, vamos a andar iguales pero pues Si es muy leve lo que nos caracterizamos pues lo que nos maquillamos Trajes, no usamos trajes así, de esos trajes anchos de color y así Somos como que otro estilo, otro concepto de payasos Un tipo de payaso más urbano pues Pero pues el show si es algo bien Chilo, chilo, así que pues sigan viendo porque esto se tiene que poner muy chingón Amigos pues así comenzamos el video del día de hoy Ya venimos aquí rumbo al evento, venimos bien motivados Vamos los mismos, somos el bichurro chavo, nomás que ya venimos pintados pues por si no nos conocen Yo soy el Chispito, él es el yo Yo tengo el mismo nombre de pedrego Es que este güey pues ya lo conoce como Cristian pues pero ya también muchos lo conocen como Chispito Y los que no lo conocen como Chispito lo conocen como Cristian Así, así soy Cristian Ajá, así Y ya soy Chispito Ya, que, 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 que cambio Amigos pues aquí nos dirigimos, ahorita vamos a ir por el compa chavo Van a decir como chinga, no quieren salir de allá Es que lo que pasa que él se ofreció, dijo eh güey yo los quiero ir a ver, quiero ver que hacen Poco a poco lo estamos metiendo en el rollo de la payaseada Al rato que no le sorprenda que ande dando chonges en fiestas Así que pues vamos a llegar por él ahorita y pues vamos para el evento del Chito Bueno primero vamos a llegar por el Chay Quédense porque le vamos a, le vamos a, que ahí vas a hacer rapete Quédense porque vamos a, a irles mostrando todo pues el camino Porque pues está un poquito retirado donde nos tocó el evento el día de hoy Y pues allá en el evento le vamos a mostrar unas partecitas del show y pues se va a poner chilo Vámonos, directito a la casa del Chay, aparece allá, vámonos Viene, 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 hay que hacerle una broma Vámonos, 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 v Así vas a andar tú ¿Yo? ¿Ahorita? No Otro día, ¿estás pendiente de ese video? A la verga, estás pendiente de ese video Tienes que ir a hacer tu pinche El ridículo de los calmeros también Ánimo, ánimo, ánimo Bueno amigos, pues aquí seguimos Aquí seguimos avanzando y pues les vamos a mostrar un poco Lo que es el camino rumbo al evento A ver si no bajan aquí al Yossi Porque trae cara de malandro No, es que aquí ya venimos rumbo para Para traer el pasaporte ¿Y el tuyo? Yo aquí lo traigo a la mano ¿Le traes pasaporte? A ver, mentiras el pasaporte Aquí lo van a pedir en la aduana No, aquí estamos saliendo de México De la República Mexicana ¿Cómo se llaman estos estados? Pues no sé, pero aquí ya se ve como que ya es de noche ¿Qué hora son para acá? ¿Qué hora son para acá, venga? La una La una Oye, gracias No, sí, sí, es que ya venimos fuera Para que la gente diga Ay, madre, esto, güey, sale machín ¿No viste cómo me habló el vato? Good morning Y la chingada Te dijo De una Igual que de la jungle Ya ve El gringo, el gringo, el gringo El gringo, el gringo Ya estamos pisando Territorio Territorio Estadounidense Mira ¿Cómo se dice? Magna Sí En Culiacán Eso es Verde Gordita María Aquí ya es Magna Agna Amén 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 Amigos, pues ya estamos aquí en el evento, en el evento más esperado del año. Lo pedí a la gente, 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 y pues aquí estamos ya, nomás que estamos esperando a que nos denle un verde para comenzar. No seas mamón, verga, no tienes música, va a poner, wey. Qué pinche dedo eres, wey. Ay, que sí traíamos, pero cuando pasó algo, pero tu pinche dedo ya no, ya la regó. Bueno pues, ahorita van a ver un poquito lo que es el show, así que pues, quédense a ver este video. Este, Chay, ¿cómo te sientes? En el centro de vivos, vas a estar aquí con ustedes, en este gran evento, por acá, por los ranchos, por las rancherías. Ay, 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 ay. ¿Qué andamos con mi compa? Eh, wey, ¿por qué tienen la nariz colorida? Es que esta nariz, wey, no la he pintado. ¿Y esta cinta ahí en roja, wey? No, es que la tiene roja y yo la tengo más o menos. Pero, ¿qué es eso, wey? Ahora, mi compa, wey. Aquí está el tema también. Para que lo sigan, wey. Para que lo sigan. ¿Dónde lo sigo? Pues, vámonos, wey. Ah, en Instagram, ¿cómo tienes en Instagram, wey? Chato. El chato, wey. Ah, es que este vato fue el que hizo posible. No, pues, es Kirin. Le voy a explicar. Esta posada es una posada que organizan ellos, para la gente aquí del pueblo y todo eso. Entonces, pues, ellos fueron los que llevaron a cabo, que vinieran a ese bichurro de show. La empresa. La empresa. Y, pues, ahorita quédense a ver esto. Y este vato fue el que hizo posible. Aquí vamos a sacar su Instagram también. Y, pues, para que ven y nos sigan. Vámonos. Ánimo y sí, mué. ¿Están listos, chicos? Sí, capitan, estamos listos. Ahí va. ¿Están listos, chicos? Sí. No los escucho. Y, viven una piña debajo del mar. No les pongas. Vamos ganando de este lado. Su cuerpo absorbe y sin estallar. No les pongas. El mejor amigo que puede decir. No les pongas. ¿Cuatro por ocho? No. Yo voy a decir una palabra y ustedes me contestan con lo contrario. ¿No? O todo. O, por ejemplo, si yo digo blanco. ¿Lo contrario? Azul. Azul. ¿Cómo azul, hijo? Abajo. Arriba. Ahí va. Ey. Aquí, que se equivoque, voy haciendo puntos. Ahí va, dice. ¿Abajo? Arriba. ¿A un lado? Abajo. ¿Al centro? Al centro. ¿Eh? ¿Qué grito pa' adentro acá? Al medio. Al medio y a las niñas, si saben. Bueno, bueno, bueno. Y el señor todavía se aventó pa' adentro. Y harán así. Sí. A ver, ¿quién sí que lleva una despensa? Una niña, una niña. Yo voy a demostrarles que las niñas son más inteligentes. Una niña. Fíjense bien, les vamos a hacer unas preguntas. Ahí les va, ¿no? A ver, ¿quién sabe más? De matemáticas voy empezando. ¿Quién cree que... No, ven pa' acá. ¿Ceperino? Ven pa' acá. No, no. Este es matemático y salió corriendo. Ahí te va, ¿no? ¿Cuánto es... Este más, ¿no? ¿Cuánto es uno más uno? Dos. ¿Cuánto? No. Fuerte el aplauso para el mil. Cuánto va, por cinco. Por cinco. Por cinco. Por cinco. Por cinco. ¿Cuál es la raíz cuadrada de cuatro mil ochocientos noventa y tres? ¿Qué? No sabe. No, no, no. Mira, pues esa pregunta está bien difícil. A ver, tú hazle una. Yo le voy a decir una pregunta, pero de historia. Hija, mira, fíjate bien. ¿Sí es una historia? De español. Ahí va de español, porque la niña de historia dice que todavía no llega a esa etapa. Silencio. De español, hija. ¿De qué color, fíjate? ¿De qué color es el caballo blanco? Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco? Así, blanco, blanco, bien blanco. ¿De qué color es el caballo blanco? Así, mira, como tu luz, así, blanco, blanco. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Sí? Adiós, 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 adiós. La verdad, con un fuerte aplauso nos lo pueden demostrar. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, amigos, pues así fue el show de sus amigos de Bichurro Show. Si les gustó y se divirtieron, con un fuerte aplauso nos lo pueden demostrar. Muchas gracias. ¡Eso! ¡No te machi! Y bueno, amigos, pues esto es parte de lo que hacemos de Bichurro Show, yo sí, y Chispito, pues. O Cristian. Aquí no es Cristian, ¿no? Aquí sí Cristian, no, pero lo que le acabamos de mostrar es Chispito, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte de lo que hacemos, aparte de por fuera de los videos, los que ya nos conocen, pues ya deben de saber cómo está el show. Ya deben de saber el desmadre que hacemos. Sí, 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 puro desmadre, puro desmadre. Y saben cómo está la cura en los shows cuando nos presentamos y todo eso. De hecho, pues, mucha, mucha gente nos conoce, nos conoció primero, pues, con los shows. Sí, de hecho, de hecho, sí, pues, comenzamos nosotros, pues, en los shows, en los camiones, en las plazas, en, ya en eventos privados, ya después. Este, y pues, ahorita, pues, andamos haciendo la logo aquí en los videos. Y, pues, así, la gente que no sabía de lo que éramos nosotros antes de hacer videos, pues, eso somos. Este, eso. Eso somos. Y lo seguimos siendo porque, pues, seguimos, seguimos dándole a esa profesión del ser payaso, la neta. Es algo bien chingón, es un don que se nos dio. Bueno, pues, viene de familia, pues, a este güey se le da también machín y, pues, ahí andamos. Sí, sí, sí. Eh, güey, una pregunta, güey. Si a ti te dijeran, eh, güey, te doy dos opciones a elegir. O seguir siendo youtuber, pero tienes que dejar una cosa. O seguir siendo payaso. Este, güey, pues, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón porque, pues, lo de payaso es algo que nos gusta, que por eso lo hacemos, pues. Y, pues, los videos, pues, también nos gusta porque, pues, también es desmadre, pues. Es que como que se mezcla, güey. Por eso también nos hemos ganado muchas veces al público porque dentro de los videos metemos a veces cosas que nos salen así de improvisación. Pues casi, casi todo el show de nosotros es improvisado, pues, es como que no llevamos una rutina como tal, pues. Sí, mon. Pues a lo que me refiero es que muchas veces vamos a hacer una broma o algo y entre la broma andamos haciendo pendejadas. Sí, sí, sí. Que muchas veces la raza dice, se agarra un curón y todo. Pero, pues, es que así somos, pues, desmadrosos acá haciendo pendejadas. Y, pues, hasta ahorita yo creo que las cosas no han estado saliendo bien porque, pues, los resultados ahí están. Ustedes se han dado cuenta y, pues, ahí seguimos. Ya llegamos al cuarto millón, güey. Ya pasamos 250 mil suscriptores en el canal de Cevichurro Show. Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Y, pues, igual también en la página de Face y en todos lados, güey. Porque tanto en las plataformas como por fuera también nos han apoyado en los servicios y todo eso. La neta, sí. Y se siente perro y, pues, no hay tantas palabras como para describirle lo emocionados que estamos. Por tanto apoyo, tanto cariño que nos dan. Y, pues, buenos comentarios, pues. Pues, seguimos sobre la marcha, vamos por ese millón de suscriptores. Ey, vámonos porque vamos a ir a otro lado ahorita. Ahorita tenemos, este es otro día. Ayer fue lo del evento. Ayer fue el evento. Hoy es otro día. Pues, ya no tuvimos chance de grabar ayer porque, pues, se nos hizo noche. Y ahorita vamos a grabar una bromilla para que conozcan un poco lo que es lo de los videos de Face, güey. Sí, mon, sí, mon. Ahorita nos vamos a ir a grabar un videito para el Face. Para que vayan y lo miren en la página de Face Cevichurro Show. Pues, para que también se den cuenta del cotorro que traemos allá abajo. Sí, 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 sí. Así que, pues, cerrando este video comenzamos con el otro. Así que, pues, nos vemos en un próximo video. Vámonos.